...armar a la gente, sino que por el contrario, entreguemos la información de manera oficial, de manera profesional, no de manera improvisada, acelerada, ni por generar protagonismo, ni rating. Aquí no se cuenta con el valor rating, sino de generar información en tiempo real. Ahí están los integrantes de la Administración solicitando documentos a la mano para poder permitir el acceso a los ciudadanos venezolanos de su territorio de origen. Ojalá lleguen con bien a su lugar de origen, se resguarden en sus casas, porque es lo mejor que podemos hacer frente a este llamado que hoy ha hecho el Gobierno Nacional. Tenemos 103 personas conectadas. Brian los saluda a esta hora de la mañana. Saludos a El Patidón. Adiós, felicidades. A visitar el paso. Ya les habilitaron el paso. Ya vemos incluso a esta persona que... Están trabajando. Más un sector. Tu sujeto. Este es un funcionario. ¿Tiene respuesta? Sí. Gracias. Estoy manejando la edición. Sí. ¿Lo quiero estar bien? Para que ingresen a la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Gracias. No, 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 tranquila, yo la voy a ahorita, no, aquí, vamos a hacer un general, fuente internacional, aquí, vamos a hacer un general, fuente internacional, aquí, vamos a hacer un general, van avanzando, las personas, gracias, 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 tenemos sus maletas, estas personas ingresando a la República Bolivariana de Venezuela, vamos avanzando hacia el puente internacional, Simón Bolívar, con Leonardo Vega Palazzo, Vamos a ocupar el paso de esta persona aquí en Puente Internacional. Vamos avanzando, vemos gente con sus maletas, vemos los laballos de la policía, el tratamiento de policía de los carabineros. Vamos avanzando al centro del Puente Internacional Sino-Muligar, el barrio La Parada. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Aquí, ingresando al Fuente Internacional de Mundo Libre, que se ubica a los parados de la Parada, que se está en el término de visitar. Bueno, vamos a mirar a ver que... ¿Cómo les pareció la decisión de dejarlos ingresar? Muy buenas, muy buenas. Gracias a Dios. Vamos a ingresar a nuestro país. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Dayana Márquez. Dayana Márquez. ¿Dónde vive? En San Cristóbal. Sí. Estado de Ácila. Sí, pero es muy complicado para ustedes quedarse aquí, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde viene Dayana? De aquí misma, de Cucuta. De Cucuta. Muy bien. ¿Y esperan retornar o qué? Pues confiando en Dios pronto. Sí. La situación es bastante complicada allá, no sé, pero no se ríe, pero no se ríe. Sí, sí es complicada, pero confiando en Dios, pues podemos solucionar las cosas. Sí, muy bien, muy amable, ¿no? Sí. Estamos avanzando. Aquí, pues vamos a las personas, prácticamente, para poder traer sus equipos, panes, maletas, a todos, en esta Cucuta Nacional de Mundo Vida. Sí, muy bien, muy amable. Estamos tratando de ingresar, pues está la Policía Nacional, invitándole. ¡Ay, me llamo, papá! ¡Papá! ¡Porfa! Estamos tratando de ingresar, pues estamos tratando de ingresar a la Comunicación de la DIAN, de la Policía Nacional, presentes en Centro de la Parada. Vamos ya prácticamente a llegar a la línea que se delimita este paso entre Colombia y Venezuela. Tenemos todo lo que tiene que ver con el Puente Internacional Simón Bolívar, todo este corredor humanitario que se ha realizado. La gente está muy confundido con la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, las autoridades, de dar el paso precisamente a los militares. Vamos a ingresar. Ya sabemos que estamos aquí donde está. ¡Papá! Vamos a grabar también el corredor de un poco. ¡Ah, esto no! ¡Vamos a grabar! 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 el ingreso. ¿No le parece bien? Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a entrar aquí ya. Al parecer. Se pagó el ingreso. Están esperando otra cantidad de personas que ingresen. Aquí es perfecto. Vamos a este lado a entrar e ingresar. Veníamos a viajar con el material. Vamos hacia el fondo. Donde están los diferentes medios de comunicación. Villa Rosario. Y lógicamente el departamento norte de Santander. Transmitimos en vivo desde el centro del puente internacional Simón Bolívar. Aquí en el sector de la parada. ¿Cómo? El centro de Villa del Rosario. Están ingresando las personas. Al parecer. El primer grupo ya están aquí. También otros medios de comunicación presentes en el centro de aquí del puente internacional. Esta línea que divide tanto a Colombia como a Venezuela. Seguimos. La situación a los lados. Vemos los efectivos de la Guardia Nacional. Está presentes en el centro de la parada. Especialmente aquí en el puente internacional Simón Bolívar. Y la autoridad de la República Bolívar en Venezuela. Tomando las respectivas medidas. Vamos avanzando hacia el fondo. Como sí que la situación a ver si las autoridades no están declaradas. Vamos a levantar el puente con directo para la región. Listo. Vamos a ver. Siguimos avanzando. Vamos a mirar a ver si van a dejar ingresar el grupo de personas. Porque es bastante la cantidad de gente que hay en el centro de la parada. Bastante gente en el centro de la parada. Y pues mucha gente viene de otros países que espera ingresar aquí a este sector. A este puente internacional para poder ingresar a la República Bolívariana de Venezuela. Esta migración. Esta la DIAN. Esta la Policía Nacional. Presentes en este paso fronterizo. Aquí en la zona de fronterizo. Muy bien. Ya regresamos. Porque ya regresamos. Ahí viene gente. Van ingresando otro grupo de personas. Aquí en este sector. Sí. En este sector bar. Aquí ingresan otro grupo de personas. La persona que viene. La República Bolívariana de Venezuela. A ver, lléganme. Ingresando aquí a este sector de la parada. Vamos avanzando. Vamos a ver. Leonardo. Para mirar a ver si de pronto están las declaraciones. Las diferentes autoridades que se encuentran. Que también hay una aduana. Por aquí, por aquí. Por el centro de la Nación. Porque por allá no podemos pasar. Por aquí. Por otro grupo. Corta aquí. Corta aquí. Pues ya no podemos pasar por Panada. Porque no me tenemos por ahí. La gente va a ingresar o grupos. Y. Y vemos en este momento la situación que acontece aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar. Estamos en vivo, no se les pide compartir nuestras notas a través de nuestra página Metro TV Oficial. Estamos aquí en la coyuntura de esta situación complicada que se vive con el tema de esta enfermedad. Mucha gente esperando ingresar para poder retomar a su país. Nos hemos notado con mucha gente de otros países, de Ecuador, de Brasil, de Perú. Gente que ha venido de otras partes a la República Bolivariana de Venezuela. Y pues que han venido tanto por el aeropuerto, por el terminal de buses. Y han visto que no han podido ingresar. Ya poco a poco los van dejando ingresar. Encontramos gente ya la policía, dando las indicaciones a las comunidades. Ya vemos otro grupo de personas también que se han dado el paso respectivo. Aquí en Puente Internacional Simón Bolívar. Hay gente que trae su tapabocas, hay gente que no la trae, podemos observar. Hay gente que me ha utilizado ya su tapabocas. Vamos avanzando. No se les olvide compartir nuestras notas. Dale el respectivo like para que ustedes tengan la oportunidad de compartir toda esta información. Que se la traemos en vivo. Aquí es el director de la Paraguay. También aquí los canabineros presentes con sus caballos. Aquí los caballos. Aquí. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Y no se les olvide compartir nuestras notas. No se les olvide. Metro Televisión es la televisión que quiere participar.